Hola, bienvenidos a la conferencia Nuevas masculinidades para padres de familia. Estamos hoy con los expertos de la Secretaría de la Mujer por parte de la Dirección de Igualdad Sustantiva. Bienvenidos, doctora Leonor, doctor Pepe Arce, maestra Magdalena, a esta gran conferencia que nos tienen preparados el día de hoy. Como todas las conferencias, les pedimos que por favor completen la encuesta de entrada, la cual nos dará más información para seguir mejorando la experiencia de las conferencias. Muchísimas gracias y los dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, Drian. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión de trabajo, pues, respecto de las nuevas masculinidades, como ya se nos anticipaba hace unos minutos, y que tiene que ver justo, pues, con la crianza de nuestros hijos e hijas y con el trabajo y la vida diaria en nuestras casas. Entonces, pues bueno, un gusto, como siempre, maestra Magda, doctora Leonor, y pues vamos con nuestros comentarios de apertura. Maestra Magda, ¿qué nos puede aportar al respecto? Pues es un tema que yo creo que como papás y como mamás tenemos que poner nuestras antenitas así, nuestros oídos y todos nuestros sentidos, porque efectivamente pareciera ser que pensamos, ¿no? Hablar de masculinidades, hablar de feminidad, hablar de género. Pareciera ser que son temas de moda, pero no es así. Son temas que involucran la vida de nuestros hijos, que involucran hacia dónde y cómo nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque hablar de masculinidad es quitarnos y sobre todo así como que telitas como la tela de araña que la sentimos, pero no las vemos, ¿no? Y efectivamente a veces tenemos patrones de conducta repetitivos y que nos dañen. Empezamos desde casa, ¿no? Y esa es parte de la masculinidad hegemónica, ¿no? Esta parte de decir quién tiene más poder sobre quién y quién somete a quién. Y hablar de nuevas masculinidades es quitarnos esas ideas erróneas, ¿no? Estos estereotipos de cómo debo ser yo como mujer, cómo debo de ser yo como hombre. Y estas son formas de educar, son formas de cómo yo debo de mirar ahora para aprender y para ser diferente. Y si soy diferente, pues por supuesto que mis hijos van a tener una educación diferente, creada en valores que permitan que, pues desarrollarse y desenvolverse mejor. Creo que por ahí tenemos que tomar el tema, doctor. Sí, por ahí va, 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 la crianza. Doctor, adelante. Sí, muchas gracias. Yo estoy totalmente en lo que está señalando, totalmente de acuerdo en lo que está señalando Mac. Efectivamente estos nuevos planteamientos que a nosotros nos pueden parecer, esto está como que muy disparado, esto está fuera de lugar, esto, ¿de qué me están hablando si las cosas son muy simples? Y a ver, calma, el momento que nosotros vivimos no es el mismo que están viviendo ahora nuestros hijos adolescentes. En este sentido, y dados los estragos de vivir en el estereotipo del hombre tradicional, de una masculinidad tradicional, los estragos de violencia, de violencia de género, tanto violencia de género a las mujeres como violencia de género a los varones. Por ese tipo de efectos tan adversos es que se van buscando nuevas maneras de vivir la masculinidad. Las nuevas masculinidades, entonces, van en contra de esa práctica de hacer uso de la violencia por parte de ese estereotipo de hombre que es muy competitivo, es muy dominante, es arbitrario. Y entonces, lo que se hace es cuestionar por qué ser así, si se puede ser de otra manera, sin ser violento con uno mismo, porque también se ha visto que quien sigue, el varón que sigue ese modelo tradicional, pues simple y sencillamente es incapaz de mirarse hacia adentro, de mirarse en su parte afectiva, emocional, en sus sentimientos, como también es incapaz de autocuidarse. Y aquí vienen asociados problemas de salud muy graves, como el cáncer de próstata. Entonces, aquí nosotros, como padres y mamás, tenemos que aterrizar en el hecho de que los esquemas de apertura que están viviendo nuestros adolescentes guardan la posibilidad de que ellos crezcan de mejor manera, de que se desarrollen más sólidamente, de que tomen mejores decisiones. Siempre y cuando nosotros, como papás y mamás, estemos preparados y sepamos conducibles en ese sentido sobre la responsabilidad de vivir su libertad con conocimiento. Eso significa que nosotros debemos de tener información. Necesitamos formarnos y no lanzarle la pelotita a la escuela, a los maestros, que ahí les enseñen. Si hay algo que luego no nos gusta que les enseñen, ya entonces nos peleamos con el maestro. No, 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 no. Necesitamos tomar cartas sobre el asunto. Y esto de las nuevas masculinidades es romper con esa idea tradicional del hombre violento, romper con el machismo, que no solo es perjudicial a mujeres, mujeres jóvenes como mujeres adultas, sino también es perjudicial a los mismos varones. ¿Por qué? Pues porque emprenden conductas de riesgo, de riesgo que ponen en peligro su integridad, su vida. Y estos planteamientos buscan entonces que se puedan desarrollar otras dimensiones como ser humano en los varones. Ya decía yo esta parte de los sentimientos, de la parte afectiva, donde sean capaces de reconocer que tienen límites, tienen debilidades, de que tienen sentimientos de tristeza, de que tienen sensaciones con la tristeza de querer llorar, de necesitar llorar, de que, bueno, el hecho de que se metan, por ejemplo, a la cocina no significa que dejen de ser varones. Al contrario, las nuevas masculinidades lo que buscan es que haya un equilibrio, haya una igualdad entre hombres y mujeres. Y no tienen ningún empacho estos varones en meterse a la casa y vivir la casa en colaboración, participando, apoyando, colaborando, que eso es algo muy importante. No ayuda, colabora. Y entonces vamos rompiendo esos estereotipos negativos que hacen que hombres y mujeres estemos distanciados. Y se logra, la meta es lograr el no hacer uso de la violencia, el poder conectarnos, ser empáticos, los hombres con otros hombres, los hombres con las mujeres, el que podamos superar ese modelo obsoleto de machismo, el que podamos resolver los conflictos en diálogo, en una consideración y reconocimiento de que las decisiones que nos involucran en determinados proyectos no se tomen a título personal, sino que se involucren las partes. Y, bueno, cosas tan importantes como que las crianzas, las nuevas masculinidades, se involucran, se involucran tanto en el espacio en la casa como en las necesidades afectivas, en las necesidades educativas, en el procurar el bienestar a los hijos. De tal forma que este modelo de nuevas masculinidades, a mí me parece que busca poder tomar decisiones, digamos, en consenso, en consenso, sin imponer nada, en libertad de opiniones, en escucha activa, en ocupar el cuerpo para poder explorar otras formas de ser y de vivirse corporalmente, y no en el dominio y en la intrusión de los espacios vitales, y romper esa coraza que se ponen algunos hombres, muchos hombres todavía, esa coraza de defensa de que con la fuerza y con el aparente, una aparente inmutabilidad de que nada los alcanza y todo lo puede, que por supuesto que todo les alcanza y no todo lo puede, por supuesto, y rompiendo esa coraza se aligeran, y entonces se vuelven pues personas, personas aterrizadas en su humanidad, en sus alcances y no alcances. Me parece que el tema entonces nos lleva a cuestionarnos como papás y mamás, el aprender, el aprender cómo nuestros hijos e hijas están en nuevas posibilidades, en nuevas posibilidades donde ellos pueden desarrollarse y pueden ser más felices y pueden estar más completos, más completas, y eso es genial porque eso, una generación como la mía pues simplemente no la tenía, no la tenía, y el camino era muy lineal y muy mecánico y muy, ahora lo puedo decir, obsoleto, obsoleto, que uno para poder abrirse espacios, uno tendría que ir, yo tuve que ir contra corriente, y ahora nuestros hijos de eso no se trata, no tienen que ir contra corriente. Entonces, me parece que un primer paso es entender a qué se refiere las nuevas masculinidades, es ver cómo nos colocamos ante estos nuevos planteamientos y que la meta está en que con esa información nosotros podamos empoderar a nuestros hijos varones y también darle información a nuestras hijas, a nuestras hijas en esa feminidad y abrirnos, abrirnos a todo este panorama de diversidad, pues entre lo que ya hemos comentado en otros espacios, de identidad sexual, de identidad genérica, de orientación sexual. Todo está orbitando alrededor de la libertad y la libertad genuina se finca en la responsabilidad, y la responsabilidad se aprende desde casa, con papá y mamá. Sí, 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 no, no, muy bien, doctora, yo ahí, fíjese, me llamó mucho la atención cuando usted menciona, ¿no?, este, esto, en casa. ¿Cómo podemos entender las masculinidades? Bien sencillo, piense usted, ¿no?, papá, mamá, que nos está viendo, si en algún momento de la vida, pues usted, claro que se hizo expectativas, si tuvo un hijo varón, ¿no?, antes de nacer se hizo expectativas, y entonces el cuarto azul y los carros, y ya sabes que la tía o la abuela o el abuelo, quien sea, ¿no?, los regalos y los carritos para la construcción y el paquete de fútbol y la camiseta, y este va a seguir igual que yo al mismo equipo. Llega el niño, ¿no?, este, nace, y resulta que cuando va creciendo, pues ni le interesa tanto el fútbol como nosotros, ni le va al mismo equipo, ni le gusta participar de las mismas actividades que yo, papá, hago, ¿no?, y entonces toda la expectativa que teníamos se rompió, ¿no?, y claro que forzamos a los hijos a, pues, a caer en este modelo, ¿no?, porque los niños no deben llorar, deben aguantar, deben ser fuertes, deben ser rudos, ¿no?, deben, les debe gustar el fútbol, ¿y qué tal si no? Pues bueno, eso del qué tal si no es justo lo que estamos hablando de las masculinidades, porque el hecho de ser hombre no implica que todos seamos iguales, va a haber a quienes les puede gustar el fútbol, a quienes no, a quienes les puede gustar la mecánica, a quienes no, a quienes les puede gustar la cocina y a quienes no, y entonces el abrir este espacio, ¿no?, de reflexión y el tener esta mirada pues abierta a que el hijo que te llegó, pues te llegó y así lo quisiste y así lo engendraste y así lo vas criando, pues técnicamente te lleva a reconocer su libertad de ser, ¿no? Eso es el discurso de las nuevas masculinidades, que nosotros aprendamos que no todos los hombres tienen por qué ser igual, ¿no? Y al decir igual me refiero a un modelo que es este, la masculinidad hegemónica, que tiene que ver directamente con una forma tradicional de ser un hombre, como decía ya la doctora, un hombre violento, un hombre impositivo, un hombre rudo, un hombre tosco, ¿y qué tal que tu hijo no es de esa forma, no? ¿Cómo lo vas a educar si tú tenías toda la expectativa puesta sobre él y resulta que no es así? Ojo, aquí todavía ni siquiera estamos hablando de orientaciones sexuales, simplemente de maneras distintas de ser, ¿no? Porque muchas veces el machismo nos lleva a pensar, híjole, pues no es tan coqueto en el kinder, no tienen novias, ¿no? Que ya saben que las mamás, los papás romantizan este tipo de ejercicios cuando estábamos en el kinder, ¿no? Es que no tienen novias, algo estoy haciendo mal y nos echamos la culpa. Cuando lo único que tenemos enfrente es un niño que todavía ni sabe, ¿no? Lo que le gusta, lo que no le gusta, que está aprendiendo a ser persona y que está aprendiendo a reconocer, pues precisamente a reconocerse a sí mismo y encontrar, pues espacios donde puede empezar a crecer, donde se siente bien, donde puede empezar a encontrar su lugarcito en el mundo. Si nosotros ya lo vemos con los adolescentes, pues la cosa se pone un poco más ríspida, pues porque los adolescentes prueban de todo, ¿no? Y entonces como pueden probar cosas buenas, como pueden probar cosas malas y creo que ya lo hemos dicho en ejercicios previos, pues nosotros nos toca estar atrás de ellos y apoyarlos apoyarlos y aguantar, ¿no? Técnicamente aguantar y llevarlos por el buen camino. Pero en materia de masculinidades, pues imagínense, si nosotros desde chiquitos los forzamos a ser un modelo específico de hombre, a que sea tosco, a que escupa en la calle, a que no importa, este, tú, aunque te diga que no, tú obligala a que sí, ¿no? O sea, si empezamos a generar ese tipo de comportamientos violentos y ese tipo de ideas machistas en nuestros niños desde que son niños, ¿no? Particularmente pequeños. Ahora que son adolescentes, pues creo que las cosas se nos van a salir de las manos, ¿no? Y se nos pueden ir de control y entonces ahora tenemos un chamaco que nos desafía en todo y que se droga y que consume alcohol y que ya violó a la novia y que ya la golpeó o que ya embarazó. Y entonces decimos, ¿y qué hicimos nosotros papás? ¿En dónde estuve yo? Y nos echamos la culpa. Pues entonces ¿dónde estuve yo en el momento en el que yo le enseñé a mi hijo a comportarse de esa manera? Y entonces, pues la plática de hoy, justo de eso se trata, de que entendamos, pues que no todos nuestros niños tienen que ser así y que les tenemos que dar chance de ser como ellos quieran ser y que sean libres, como decía la doctora, que ese es el principio fundamental, que sean libres y que les guste lo que les tenga que gustar, siempre y cuando respeten a los demás, ¿no? Maestra Magda, adelante. Sí, yo creo, ahorita escuchándolo a los dos, o sea, me pongo a pensar y yo soy mamá también, ¿no? Qué responsabilidad tenemos y que no se acaba, ¿eh? Y no se acaba y empieza precisamente desde esa parte que yo decidí hacer mamá o papá, ¿no? Y ahorita escuchándote, Pepe, todo lo que tú decías y a veces pareciera ser que minimizamos esta parte de responsabilizarme yo como papá o como mamá y cómo también introyectamos que el hijo me pertenece cuando tampoco es así. Nosotros somos orientadores de nuestros hijos para que no pase lo que tú mismo acabas de comentar, ¿no? ¿Por qué tengo un hijo que se convirtió en delincuente? ¿Dónde estuve? Pues donde estuvo la disciplina y los límites. Y los límites deben ser amorosos. Y amorosos quiere decir que lo vinculo, lo llevo, para que él no mire, ¿no? Esta parte de ponerse en un pedestal y ponerse, como le dicen ahí en el hijo emperador, ¿no? Que todo se merece. Aguas, papás. Porque desde ahí empezamos a creer ese tipo de masculinidad tradicional, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a mirarnos como, ¿cómo soy yo? ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué estilo de crianza? Si es autoritario, pues entonces es todo lo que yo digo, yo tengo la razón. Entonces ya perdí también ahí porque no le permito a mi hijo que tome decisiones. No le permito a mi hijo que vaya a equivocarse cuando él está explorando. Y eso es de, como tú decías, desde que son pequeños, ¿no? Porque ya les evitamos cosas o porque ya se las imponemos. Porque yo ya idealicé que si lo dejo jugar, ¿no? Con ciertas cosas, pues ya no va a ser como yo quiero. Ya se va a volver maricón. Etiquetas de este tipo, ¿no? O sea, ¿no? No le dejamos que cree su sensibilidad, ¿no? O porque le gusta explorar ahí con la tierra a la niña y al niño. No, 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 no. Porque te vas a ensuciar. ¿Quién te ha dicho? No. Y es parte de explorar su mundo, de los niños pequeños, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una serie de ideas y creencias erróneas con respecto a cómo debemos, ¿no? Crear a nuestros hijos. Y ahí viene la importancia de nosotros como papás y mamás de informarnos, de acuerdo a las etapas de desarrollo, qué es lo que hace un niño pequeño, qué es lo que hace una niña pequeña, ¿no? Y a todos, de los 3 a los 5 años, nos gusta explorar nuestro cuerpo. Muchos papás ya lo interiorizamos. No, ya, ya va a empezar. O sea, no, no. Es parte de este autorreconocimiento de nuestro propio cuerpo y ni siquiera tiene que ver con esta parte de soy niño, soy niña y tengo que ser así, no. Simplemente es conocimiento y es parte de ese desarrollo. Y como bien lo decías tú, y en la adolescencia es cuando efectivamente ya se refuerza mi identidad, quién soy, y ahí yo como papá y mamá, como yo se los comentaba, tengo que estar al lado para orientarlo, para identificar. Y si de un tema acá él me pregunta, yo no sé, pues le soy honesto a mi hijo y a mi hija, le digo, no sé, pero vamos a investigar, vamos con un especialista, de acuerdo a tus dudas, ¿no? Porque también damos todo por hecho, ¿no? Pues que si ya te llegó, si tengo mujercitas, ya te llegó la menaca. No, no, pues ya te debes de cuidar más porque los hombres van a ir tras de ti y te van a embarazar. O sea, no, por Dios, por ahí no va la situación. Hay que educar para que se hagan responsables de su cuerpo y igual a los hombres, ¿no? Ya estás grandecito y como tú decías, ¿no? Tú debes a la muchacha que te tiene que hacer caso. Y si la chica no quiere, entonces es que enseñarle a mi hijo, pues no te quiere hijo, hay que respetar su decisión de la chica que te está diciendo que no. No, pero es que yo la amo, sí, se da parte de ese amor platónico que uno nunca tiene, ¿no? Y que no puedo hacer. Es parte de este proceso de vivir, ¿no? De vivir esa parte amorosa, dolorosa que dicen por ahí, pero es que es parte del crecimiento de la adolescencia que es válida y es parte de nuestra identidad. Entonces, por eso le decía, esta parte de ser responsable de mi hijo me lleva a involucrarme en temas de quitarnos esta idea irónica del amor romántico. Eso no existe. Orientarlos a su propia sexualidad, ¿no? Orientarlos hacia dónde quiere estar, cómo quiere desenvolverse, cómo la quiere vivir, cuál es su responsabilidad para cuidarse, para enseñarle esta parte de si me invitan a tomar, ¿no? Pero mamá, a mí no me gusta. Puedo decir que no, por supuesto que puedes decir, no, tú no vale y es válido. Pero es que si no se van a dejar de juntar conmigo, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Que se enojan un momentito o algunos de ellos no se van a juntar, pero no todos, ¿no? Y hay que enseñarle que es válido lo que él siente, lo que él piensa. Y si lo que piensa va en contra, como tú decías, de lo que yo creo, porque así me acostumbraron, porque así tiene que ser la vida, entonces, a ver, espérate, ¿por qué estamos discutiendo? Vamos a ver qué tanta razón tiene esto y qué tanta razón de juego y qué nos está llevando a un crecimiento. Entre más yo vincule esa parte, mis hijos van a tener más confianza conmigo. Sí, yo me empiezo a alejar y le empiezo a imponer que lo que va a pasar es que mi hijo no me tenga la confianza, va a buscar la información en otros medios que en lugar de 20 lo adecuadamente, lo pueden llegar a colocar en situaciones de riesgo. O bien, como tú no me das lo que yo quiero, en otros lados sí me lo dan de manera inmediata, entonces es cuando también los chicos, si lo hemos visto, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de delincuencia, a quienes más jalan son a los adolescentes. ¿Por qué? Porque son más fáciles de manipular, porque son más fáciles de convencer y porque yo papá o yo mamá no lo quise escuchar. Entonces, sí es bien importante esta responsabilidad que tú me estás dando, ¿no? Porque todo esto que están escuchando de ambos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, como papás, miremos cómo estamos orientando a nuestros hijos. Y vuelvo a repetir, si quiero ser empática, quiere ser que creemos que nuestros hijos nos pertenecen y como nos pertenecen, yo le digo cómo debe decir. Este es nuestro error y esto nos hace que se aleje. Creo que también por ahí debemos de mirar. Yo quisiera detenerme, doctor, con esto que menciona esta MAC acerca de cómo miramos a nuestros hijos. Y me parece que hay una falsa percepción de que como ya crecieron, pues entonces ya son adultos. Y no es así. La adolescencia, nos dicen los expertos, termina hasta los 25 años. Digo, para que le vayamos midiendo. Ya sí muy apretado el asunto de la adolescencia a los 19 años. Eso significa que todavía nos falta. Todavía deben terminar la preparatoria y de ahí otros años. Entonces, sí me parece que nos ubiquemos como padres y como madres de que ellos nos siguen necesitando. Y que están viviendo un proceso de cambio muy fuerte. Nuestros hijos están viviendo un proceso de cambio muy fuerte. Porque ya dejaron de ser niños, pero tampoco son adultos. Y entonces están en ese sándwich. En ese sándwich donde hay mucha presión por fuera de que sean de determinada manera. Y la presión cuando se tienen hijos varones realmente es fuerte. Es fuerte porque quiero que llenen mis expectativas. Y quiero que sea ese hombre ideal que en algún momento, pues, se canta y se publicita, que sea exitoso con las mujeres, que sea fuerte, que sea arriesgado, que sea audaz, que qué señor, ¿no? O sea, realmente, por favor, por favor, pongamos los pies en la tierra. No tenemos hijos hércules. Y esa musculatura necesita toda una disciplina corporal. No se da de la noche a la mañana. Ahora nuestros hijos están en un cúmulo de posibilidades que nosotros tenemos la obligación de informarnos al respecto. Me parece que hay que entender que lo que ahorita se está buscando romper es la masculinidad típica, tradicional, porque no funciona. No funciona. Ya no hay hombres en general que, por ejemplo, traigan el sustento con suficiencia a la casa. Las mujeres o la pareja le entra al quite para que haya suficiencia y cubrir las necesidades familiares. Entonces, esta superioridad es una falsa, una falsa idea, un estereotipo por demás equivocado, una creencia infundada. Hay que enseñar a nuestros hijos a que vayan ellos creciendo en una reflexión de su proyecto de vida como personas, como varones, y que no tienen por qué precipitarse, y no tienen por qué seguir las presiones de sus cuates. Y que si son sus amigos o cuates cercanos, lo van a respetar. Si no lo respetan es porque realmente no son cuates o amigos que le aprecien, que le reconozcan en su persona. Entonces, ahí es donde tenemos que jalar lo que nos dice Mac. Hay que enseñarles a decir no, a identificar los factores de riesgo, donde se exponen a que haya resultados adversos para su propia vida y que comprometen su proyecto. Un proyecto se va labrando a temprana edad. ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué tipo de hombre yo quiero ser? Ojo, no se trata qué tipo de hombre quiero que sea mi hijo. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿favorezco yo como papá y mamá el que mi hijo elabore la forma, el estilo de varón que quiere ser? O le estoy ahí imponiendo ideas una y otra y otra y otra, y lo descalifico y lo menosprecio y lo estoy bombardeando de lo que se supone debiera ser de acuerdo a lo que yo pienso que tiene que ser un varón. Ahí estamos equivocados. Porque lo que ellos ya viven es otra cosa de lo que nosotros vivimos y hay que asumirlo y respetarlo. Respetarlo. Eso se supone que nosotros tenemos primero que documentarnos. Y si tenemos dudas, hay que ir a la escuela. Porque en la escuela se preparan y los maestros estudian y los maestros conocen también a nuestros hijos. No crean que porque nosotros somos los papás y las mamás, nuestros hijos los conocemos al cien. No. Nuestros hijos son inteligentes y se van moviendo también dependiendo de sus intereses, de sus beneficios, de sus ventajas. Y se colocan o se recolocan de una manera o de otra. Entonces, cuando yo no sé algo de cómo manejarlo con mi hijo, tengo la obligación, la responsabilidad. Como mamá y papá, tengo que acudir con quien sí sabe. Y vaya, no hay ser humano que sepa todo. Y menos en algo tan complejo como el hecho de que formemos un ser humano en bien y para bien. Y que tiene alrededor muchos distractores y muchas fuentes de riesgo para desviarse, para caer en malas relaciones, para caer en el problema de la adicción, del alcoholismo, de la delincuencia organizada. O sea, eso es algo muy grave, muy grave. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar muy al pendiente para que tenga la mayor información, que él sepa que estamos nosotros sintonizados con su momento. Y que no nos es algo ajeno. Y que si hay cosas nuevas, podemos preguntarle, oye, enséñame, ¿eso qué es o cómo? ¿De qué se trata? ¿Y tú qué piensas de eso? Para mí es nuevo. Y créanme, nos vamos a acercar a nuestros hijos. Si algo están viviendo ahora los jóvenes, es una gran soledad. Y eso de la pandemia lo sumió ahí en la soledad. Y si algo viven también los varones, hijos varones, es que son más proclives que las mujeres a la susceptibilidad del suicidio. Mucho ojo. Y si no les sabemos acompañar en esto de las nuevas masculinidades, en esto de que no es necesario ser violento, en esto de que es válido que te conectes con tus sentimientos. Y para eso es muy importante que te conozcas y que te aprendas a cuidar, a cuidar en todos los sentidos. Socialmente, familiarmente, comunitariamente, sexualmente, académicamente. Todo esto es muy, muy complicado. Entonces, nosotros tenemos que acompañarlos. Y el autocuidado va bajando en cosas muy concretas. Por ejemplo, ya lo llevaste a la clínica de salud para que platique con un doctor y con el doctor o la doctora vea, oiga, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿qué hago? ¿Me preocupo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me tengo que cuidar mis partes genitales? ¿Las tengo que bañar con jabón, sin jabón, hasta dónde, cómo, diario, no diario, tres veces al día? Todas esas cuestiones son muy importantes para que nuestros hijos vayan ganando confianza y no se sientan rebasados por la angustia de cómo van a ser como varones. Tengo que iniciarme sexualmente a los 12, a los 13, a los 15, a los 16. ¿Es malo que me conserve como virgen siendo varón o es bueno? Es que no hay nada bueno ni malo. De lo que se trata es que estés listo. Que yo sepa como mamá y papá que le di las herramientas, le di los conocimientos, le di la confianza, le di la comunicación, le di el amor, le di el acompañamiento. Fuimos juntos a comprar el condón, lo abrimos en casa y luego fuimos por otro porque se nos acabó ese que usamos y lo teníamos que tirar según las instrucciones. Y entonces ya en vez de uno compramos tres, hicimos otro ejercicio, checamos la fecha de caucidad, lo platicamos. Le dije que no se precipitara, que se sienta cómodo cuando tome una decisión de ese calibre. Todo esto tiene que ver con nuevas masculinidades. Todo eso. Entonces sí me parece que es necesario que tengamos pláticas seguidas, seguidas, repeticiones, las que sean necesarias. Ya cuando vemos que ya se mueve con más frescura, con más libertad, con más comodidad, que sabe que su cuerpo va a seguir cambiando y que no le sorprende ni le angustia, ni se siente chiquito ni nada y que no está con estas ideas. Pues a ver si tengo el miembro más grande que mis cuates y que sabe que de eso no se trata. Son otras cosas más importantes, mucho más importantes, como seleccionar amistades, como cuidar su ruta de vida, como esta parte de autocuidarse en su salud, en su cuerpo, en su integridad. Es que llegue a casa y se sepa con la confianza suficiente de abrir los temas. Hasta aquí dejaría ahorita mi comentario. Gracias, gracias, doctora. Y creo que en la opinión de ambas, algo que yo pude observar es justo también pues el cambio, ¿no? Haciendo uso de la analogía deportiva, ¿no? El cambio de cancha ahora, ¿no? Porque podemos hablar, sí, justo de los adolescentes, como lo hemos mencionado. Pero creo que aquí algo muy importante y también que hay que puntualizar es, ¿y qué tal que yo como papá o mamá no quiero, ¿no? O no lo entiendo, no me cuadra, ¿no? Con esto, esto no va con mi vida. Hay que dejar algo en claro. Siempre es posible reaprender y reconstruirnos como personas. Eso siempre hay que dejarlo en claro. Nunca somos lo suficientemente grandes como para ya no poder aprender. Siempre podemos aprender. Y algo muy interesante, fíjense, que estaba yo revisando es que, pues en esta línea que el gobierno del Estado de México oferta, pues justo desde la Secretaría de la Mujer, que se llama No Estás Solo, que va orientado pues a los hombres, fíjense que durante la pandemia se recibieron muchas, muchas llamadas para asistencia psicológica. Y la verdad es que los casos que se atendían de los hombres que llamaban era por cuestiones de preocupaciones emocionales, de estrés, de angustia, e incluso por este miedo, ¿no? De qué voy a hacer ahora que no puedo mantener a mi familia porque perdí el empleo aunado pues a casos de suicidio, ¿no? Entonces, es bien interesante porque esto nos demuestra cómo existe en los hombres esta necesidad de comunicar los afectos, de expresar sus preocupaciones y también de cambiar ya este modelito que, como bien menciona la doctora, es un tanto ya obsoleto de pensar que nosotros somos Superman y que nosotros podemos resolver la vida de todo el mundo, ¿no? Creo que este tipo de indicadores pues nos dan cuenta de una realidad bien fea, que los hombres estamos siendo censurados, o bueno, que hemos sido censurados a lo largo de la historia en una dimensión humana, en la dimensión de nuestras emociones, que nos han hecho, ¿no? La historia misma nos ha hecho responsables de cosas que no necesariamente tenemos que ser y que nos ha colocado encima un yugo del que cuesta mucho desprenderse, más no es imposible. O sea, imagínense ustedes que terminar ahorcado, terminar baleado, terminar este aventado abajo de un camión o en un puente porque no puedo mantener a mi familia, es una responsabilidad bien grande en la que todos y todas tenemos que participar, ¿no? En la manutención de una casa, en el sostenimiento de una familia. Y entonces el hacernos los verdaderos hombres, los que sí podemos, pues eso es lo que está aprendiendo nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Y a qué lo estamos orientando? Pues justo a entender que si la vida no es de esta forma y si yo no soy un macho que aguanta y que soporta y que le busca y que lucha y que lo más importante, que no busca ayuda, eso le estoy pasando a él y justo el destino fatídico que pudieron tener todas estas personas que llamaron a la línea no está solo, pues lo puede tener mi hijo, ¿no? ¿Qué le estoy enseñando? ¿Qué estoy haciendo yo, papá, mamá, no? Para cambiar este panorama tan feo. Insisto, nunca somos demasiado grandes como para dejar de aprender. Y estos datos, de verdad, son bien alarmantes. Uno podría pensar, bueno, pues los hombres son bien aguantadores, ¿no? Estos hombres se quejan. No, 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 imagínense que terminar hasta con la vida, ¿no? Por esta angustia, es hasta donde nos lleva la masculinidad tradicional. No sé qué opinan al respecto. Yo creo que esta parte que ustedes comentan de, es cambiar esta parte del chip, ¿no? De decir, esta masculinidad hegemónica de no ser mujer, no ser niño, no ser homosexual, no ser el proveedor, no ser, o sea, quitarnos todos esos, ¿no? Para entonces mirar de otra manera y empezar a decir, ¿cómo puedo equilibrar todo esto para que exista una mente diferente en casa? ¿Cómo puedo equilibrar desde el espacio físico, ¿no? Donde se puede regular el uso del vaso, de quién va a hacer qué cosas, qué tareas vamos a hacer en casa, mamá y papá podemos compartir las tareas, porque es corresponsabilidad familiar y así se crea la cooperatividad en casa, ¿no? Todos vivimos aquí, todos ayudamos a cuidar este espacio, ¿no? Para equilibrar también en un discurso de igualdad, no por el hecho de que tú seas hombre o tú seas mujer, no tienes los mismos derechos, claro que no, es fortalecer también los valores, ¿no? En esta parte de quién vale más o quién vale menos, ¿no? Todos valemos lo mismo porque somos personas, tenemos dignidad y como bien decía la doctora, hay que respetarnos. Y en ese respeto, cuando tengamos discrepancias en las cosas que yo no creo que porque tú le vas al Cruz Azul y yo le voy a la América, ya no nos vamos a llevar bien, ¿no? Es válido eso. Entonces, cambiar ese chip para tener una manera de cuestionarnos cómo yo, como papá y mamá, estoy llevando a que mis hijos cambien su manera de actuar y de pensar y de sentir. Por ahí me quedo porque ya vi a Brian. Gracias. Pues yo quisiera jalar, si me lo permiten rápidamente, esto que dijo el doctor Pepe acerca de los servicios que encontramos en nuestras instituciones. Por ejemplo, en nuestras escuelas tendríamos que aprovechar cada vez que hay reuniones de padres de familia, no solamente para ver calificaciones, sino también para yo llevar mis dudas, mis inquietudes, mis temores como mamá, como papá, porque allí estoy con personas calificadas, con los maestros, con las autoridades de mi escuela. Eso es básico. Y la otra, bueno, pues se ha visto que nosotros como mexicanos y mexicanas estamos bien metiditos en las redes sociales, nos encantan las redes sociales. Pues entonces ahí hay que aprovechar. Está ahí la imagen de búsqueda, ¿qué quieres encontrar? Hay que irnos a las instituciones como la Secretaría de la Mujer, que cuando hablamos de la Secretaría de la Mujer, implícitamente también estamos hablando de una secretaría que ve por el hombre. Entonces, en ese sentido es meternos, ver los servicios de orientación, de apoyo, de ayuda, de guía, de canalización que se tienen y aprovecharlos, porque son servicios que vienen por medio de profesionales, cuidadosamente seleccionados, que son capacitados de manera permanente, certificados, que conocen los alcances de hasta dónde pueden llegar en los servicios y que nos canalizan, nos orientan, nos acompañan en este proceso que es tan importante y tan delicado, el acompañar a nuestros hijos. Yo hasta ahí le dejaría, sin dejar de mencionar también, los servicios que podemos encontrar a nivel municipal y también por parte del sector salud. Gracias. Muy bien, gracias doctora, gracias maestra Mar, y pues con eso cerramos nuestro conversatorio. Creo que hay mucho todavía por hablar, pero pues bueno, el tiempo ya se nos agotó. Brianna, adelante. Muchísimas gracias. Muy importante esto que mencionan, sobre conocer los servicios, estar atentos para poder prevenir situaciones de riesgo en nuestras familias. Por favor acérquense, tanto a instituciones como la Secretaría de la Mujer o la misma Secretaría de Educación, tiene muchos programas para atender estos casos. Por favor respondan también la encuesta de salida que colocamos en el chat, que como en todas las ocasiones nos apoyará a seguir mejorando estas conferencias. Muchísimas gracias también a la doctora Leonor, al doctor Pepe Arce, a la maestra Magdalena por la gran conferencia del día de hoy. Sigan sintonizando estas conferencias que se quedan en el canal de la CEMS como material de consulta para todos. Muchísimas gracias.